¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a este fantástico episodio de Dragon Ball Z Kakarot, DLC número 4. Estamos en el DLC de Bardock, jugando en PlayStation 5. Y bueno, ¿qué os parece si vamos a hacer hoy las misiones secundarias? Porque lo quiero completar todo en este fantástico DLC. Y sin más dilación, vamos allá. Podéis apoyar el canal con un buen like, ¿vale? Y además, bueno, estamos jugando la versión de 60 FPS, que es espectacular. Y también deciros que si apoyáis la serie con un like, sería espectacular. Y que esta serie la vamos a tener en el canal secundario también, ¿vale? No es un universo general de Bardock, yo digo las cosas como son. Vale, eso suena bien. Yo también quiero divertirme. Mierda, lo que faltaba. 5 contra 1 es un combate justo, canallas. ¿Por qué no vais a Portora? Yo no soy lo bastante bueno para vosotros. ¡Guau! Esta diapositiva, como estáis viendo aquí, es espectacular, ¿eh? Y vosotros os llamáis Saiyans. ¡Uf! A este le das la mano y se le queda el brazo entero. ¿Qué más da que esté aquí Bardock? Me enfrentaré a todos a la vez. ¡Uf! Parece que Tora tiene problemas. Hay que echarle una mano. Bueno, pues vamos a hacer esta misión secundaria. Como ya sabéis, los diálogos los voy a ir cambiando, ¿vale? Para que... Tora y Bardock. Para que queden en las cinemáticas y las escenas de misiones, voy a intentar ir quitándolo todo, ¿vale? Para que quede bien. Hagámoslo, Tora. Vale. Vamos a pelearnos contra estos. Supongo que subiremos de nivel, ¿no? Vale. Vamos a intentar hacer en este vídeo todas las misiones secundarias, ¿vale? Sería espectacular hacer en este vídeo todas las misiones secundarias. Vale. Vale. Tenemos la bala de llamas. Pues parece que tienen un ultra distinto o algo. Compañero. Fuera. Vale. Le he metido fuerte ahí. Madre mía, cómo se juega a 60 FPS, ¿eh? A 60 FPS se juega espectacular. Claro, tenemos que subir de nivel a Bardock y todo eso. Tenemos que subir de nivel a Bardock y todo eso. Y... Pues en su defecto. Vale. Yo voy dando. Yo voy dando y tocando, ¿eh? Vale. Vale. Tenemos ataques... Tenemos ataques duales, ¿no? Aquí. Sí. Tenemos ataques duales, gente. Pues si la misión secundaria es esto. Mejor, ¿eh? Buah. Le he dado, le he dado, le he dado. Vale. Vamos a ver con boceta. Vale. Vamos a ver con boceta con Tora. A ver qué me sale en el con boceta. Buah, es que se ve espectacular. Se ve súper rápido y súper fluido, gente. Las escenas sí que es verdad que no se ven tan fluidas, pero lo que es en gameplay... Buah. Espectacular. Lo que es en gameplay, espectacular. Vale. Remate, ¿eh? Yo creo que la misión secundaria está completada, ¿eh? Y subimos de nivel, creo. Ah, pues no. Tenemos poquitas cositas, ¿eh? Para subir. Todavía nos queda, ¿no? Maldita seda, ¿quiénes son estos? Puede que ahora no os deis cuenta de la diferencia entre vosotros y nosotros. Maldición. Si no estuviera Bardock... Idiotas. Como hemos unido Tora y yo, como nos hemos unido Tora y yo, hemos sido más fuertes. Mucho más fuertes que vosotros. Aunque yo no participase, no tendréis ninguna posibilidad contra Tora. Maldita sea. Si os ha quedado claro, largaos de aquí. Y no vais a aparecer nunca más. Bueno. Está chulo. Mirad, me encanta. Es que... Tienes que ver esto. Es increíble, ¿eh? Es increíble cómo se ve esto. Es espectacular, gente. Es espectacular. Los gráficos, todo. Todo, 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 todo. Hay que disfrutar este juego de nuevo. Vale. 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 Pues ya está. Historia completada. Misión completada. Con Tora. Nos dan experiencia. Nos dan medallas. ¿Podríamos subir de nivel? Sí. ¿Lo vamos a hacer? No. Pues bueno, no pasa nada. Vamos a la siguiente misión secundaria. Medalla de Tora. Completada. Bueno, pues mira. Sí, subimos de nivel al 23. Vamos a la siguiente misión secundaria. Vamos a intentar hacerlas todas en este vídeo, ¿vale? Así las tenemos hechas. Vale, a ver qué nos dice el compañero. Un Saiyan. Tú sabes mucho sobre el planeta, ¿no? Tengo que pedirte un favor. ¿Quién diablos eres? ¿Perteneces al ejército de Freezer? Sabía que me lo preguntarías. Bueno, no soy un miembro del ejército de Freezer al uso. ¿Y qué eres entonces? Relóbele tambores. Soy ni más ni menos que el chef Melone. Vale. Vale. Hostia, un premio especial VIP. Parece que alguien del ejército tiene problemas. Bien, que te lo cuente. Vale. Vamos a ver. Para que no se chive. Miembros especiales del ejército de Freezer. Vamos a ver. Que no se chive, ¿eh? A ver. A ver. ¿Qué demonios tengo que buscar? Muchas gracias. Estoy buscando unas nueces de media luna y pescado graso gigante. Puedes encontrar nueces de media luna junto al lago y seguro que puedes pescarla con un pez gigante. Bueno, pues vamos a pescarlo. Esto no es muy grande. Con lo cual... La nuez de media luna tiene que estar por aquí. Vale. Con los sentidos. Salen cositas. Esto es la medalla D. Vale. Junto al lago han dicho que están, ¿eh? Fruta, hierba... Marisco... La nuez de media luna. Voy a tener que subir un poquito, ¿eh? Porque junto al lago no la veo. Pero bueno, vamos a pescar el marisco, si os parece. Pescamos el marisco. ¡Joder! ¡Qué pesado, Bardock! Vale. Pesca. Bueno, vamos a ver si nos sale. Vamos a ver si nos sale. Mover. Vale. El marisco a la primera sería espectacular, ¿eh? Vale. No sé si es este, ¿eh? Creo que no. No. Vale, hay que volver a pescar. Vale, pues pescamos. Pescamos hasta encontrar el... El marisco. Vale. Nada, ¿no? Buah, es que se ve increíble, tío. Este juego se ve. Es que estoy viendo el juego y... Me está pareciendo espectacular. Me está pareciendo espectacular el juego. La verdad. Creo que es este, ¿eh? Creo que es este. Pues no. Utilizar un cebo. A ver si tenemos un cebo. Vale. Vamos a pescar. Nada, las misiones estas son fáciles. Pero hay que pescar, hay que hacer cositas. Vale. Este no es. Vale. Vamos pescando. Vamos haciendo, gente. Estas misiones secundarias, que hay que hacerlas. Pescado graso gigante. Tiene que estar al caer el pescado, ¿eh? Tiene que estar al caer, gente. El pescadito, el pescadito rico. Vale. Vale, cae al suelo. Pescado graso gigante, ya lo tenemos. Vale. Y ahora me falta... Me falta la nuez. Pero que la nuez... Uy, ¿este qué hace? La nuez puede estar... Al lado del lago. Al lado del lago no veo nada yo, ¿eh? No hay otra zona, ¿no? No. No. Vamos a ver por aquí. Mira, ahí hay algo. A lo mejor es allí, ¿eh? No es de media luna. Pues ya estaría. Nos vamos a ir a completar la misión secundaria. Creo que se puede completar ahora, ¿eh? Vale, yo creo que la completamos. Esto es lo que querías. A ver. Me lo va a cocinar, creo, ¿eh? Me lo va a cocinar, creo, el compañero. Venga. Déjame ya en paz. Déjame en paz, compañero. A ver qué me está cocinando el compañero, ¿eh? Vale. Se lo ha completado. Perfecto. Experiencia. Podría subir de nivel, pero bueno. No quieren que suba de nivel. Vale. Ya nos veremos. Se pira el tío. Vale, vamos a las siguientes misiones secundarias, que creo que van a dar tiempo. Creo que va a dar bastante tiempo, ¿eh? Tenemos dos que están allí. Vamos a disfrutar del planeta Vegeta, ¿vale? Que es importante disfrutar. Luego ya miraremos cositas y demás. Pero vamos a disfrutar. En lugar de reunión de los Saiyans, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Después de descansar tras un trabajo bien hecho, el equipo de bardo que empieza a dar... Vale, nada. Tenemos a Fasha ahí, ¿eh? Uy, este, a ver qué quiere. Nada, fuera. A ver qué nos dice Fasha. ¿Qué tiene de malo? Fuera el trabajo, lo que quiero. Supongo que tiene razón. Oye, bardo, ¿notas algo? Sí. El tipo de ahí que nos mira raro. Lleva absurdundome un buen rato al principio. No le he hecho ni caso, pero está fastidiándome. Bardock, ¿puedes ir a hablar con él? ¿Por qué yo? Resolve tus problemas. Vale. ¿Qué te he dicho de los descansos? No estoy trabajando, así que no perderé el tiempo. Sin embargo, por algún motivo, yo sí tengo que hacerlo. Bueno. Vamos a hablar con el sospechoso antes de que Fasha se enfade. Y ya está. Vale. Un poquito... ¿Qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? ¿Quién narices eres? ¿Quién soy? Bueno, me llamo Spiny. Llevas un rato echándole miraditas a Fasha. ¿Qué pretendes? Yo no estoy tramando nada. Solo es que... La verdad es que yo... Dilo de una vez. Me encantaría conocerla. Es decir, un poco de tiempo has de conocerla en persona. Son ni duros ni confiados. Hostia. ¿Qué es eso? Vale. Que se ha enamorado de Fasha y es un poquito blando. ¿Qué es eso? Ayúdame a ser más fuerte. Bueno. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Se ve muy bien este DLC. Se ve muy bien. Se ve espectacular. Y me está encantando el Dragon Ball Z Kakarot, la verdad. Tanto DLCs de misiones secundarias, que teníamos que subirlas. Como DLCs principales y demás. Me parece... Me parece... Increíble lo que han hecho en este juego. Vale. Vamos a luchar aquí abajo. Vale. Mola este mapa. Mola bastante este mapa. Tenemos aquí la misión. Vamos a hablar con el compañero. Gracias, señor Bardock. No tengo que contrarme, ¿verdad? No lo hagas, insisto. Puede ser un combate... Vale. Uy, Spinny, te lo has parado esto, ¿eh? ¿Te lo has parado, Spinny? ¿Otra vez, Spinny? Vamos... Voy a creer, Spinny, que... ¡Oi, Spinny, tío! Voy con el Spinny, tú. Bueno, lo he reventado, ¿eh? Un poquito ahora. Ahora me he enfadado y... Le he dado fuerte, ¿eh? Ahora me he enfadado y le he dado un poquito fuerte con Bardock. He de decirlo. Uf, uf. Ya está, el resto es cosa tuya. Espera, por favor, aún no puedo moverme. ¿Qué? Pero si estás hecho polvo. Hazme más daño, por favor, hasta que casi desapareces. Con eso, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres decir? No me has entendido, de verdad. Todo esto es para ser mucho mejor. Exacto, los Saiyans se hacen más fuertes cuando están al borde de la muerte, ¿no? Me da miedo intentarlo, pero al verte a ti, señor Bardock, he reunido el valor para hacerlo. Haber estado a punto de morir, te ha hecho muy poderoso, al menos. Eso me dijeron los médicos. ¿Panda de matasanos charlantes? Bueno. Lo voy a reventar, ¿eh? Lo he reventado. Lo he reventado, este hombre, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, morir este hombre o qué? ¿Morir joven? Amor a primera vista. Madre mía, ¿cómo está el tío? Menudo pirado, ¿eh? Acosador de Fasha. Informa a Fasha. Madre mía. ¿Cómo está el asunto aquí también en el planeta Vegeta, eh? ¿Cómo está el asunto en el planeta Vegeta, gente? Pero bueno, la hemos completado y queda una misión secundaria más. Las vamos a hacer todas. O sea, este vídeo va a ser del DLC 4, pero de las misiones secundarias del planeta Vegeta, que creo que son necesarias y que las tenemos que subir aquí al canal. ¿Un poquito tarde? Sí, pero las vamos a subir, ¿vale? Vamos a ver. Eh, he hablado con ese tipo. ¿Has tardado lo tuyo? Sí, y no te imaginas. Bueno. Vamos a ver. Tuve que darle una paliza durante un buen rato porque quiere hacerse el más fuerte para conocerte. No me digas. No te tenía por un arma caritativa. Entonces, ¿cuándo vas a venir ese tal Spini? Cuando me den en alta la enfermería. Supongo que con esas lesiones yo diría que en dos días. ¿Dos días? Pues ya será tarde. Para entonces ya estaremos en Kanasha. Ah, claro. Se te había olvidado, ¿no? ¿Y qué pasa? Además, ni que te hubieses interesada en el tipejo. Sí, bueno, eso es verdad. Pero el tío está dispuesto casi a morir por una paliza para hacerse más fuerte por mí. Eso tiene su encanto. Bueno. Bueno. Bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Cada uno tiene sus cosas. Ala. A ver. Es que es espectacular. Historia de facha completada. Supongo que me dan la insignia de facha. O no me la han dado. Uy, 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 uy. Madre mía, facha. Estás un poquito facha... Estás un poquito... Fasera, como el que dice. Vale, moneda de facha. Moneda de facha. Subimos al 24. Y nos vamos a hacer la última misión secundaria en el vídeo, que creo que nos va a dar tiempo. Y así tenemos las misiones secundarias del planeta Vegetta realizadas, ¿no? Que es... También bastante interesante, ¿no? Realizar las misiones secundarias del planeta Vegetta. Y tenerlas todas hechas, ¿vale? Me da a mí que voy a tener que pescar aquí. Me da que voy a tener que pescar. Vale. Vale, se va a pescar a estos Saiyans. Bueno, pues yo creo que esta misión será fácil. Vamos a mirarla. Vale. Vale, a ver. Madre mía, ¿cómo están? Vale. Pez gigante. De ojos. Vale. Saltones. Aquí te puede salir como que no, ¿eh? O sea, es decir... Aquí te sale lo que te sale, gente. Aquí te sale lo que te sale. De momento lo que hay que hacer es pescar. De momento lo que hay que hacer es pescar, gente. Y ya veremos si nos sale el pescado. Y ya supongo que completaremos la misión y... Ya estará completada. Digo yo, ¿eh? Digo yo. No quiero yo tampoco ser aquí... Vamos a ver lo que nos sale. Vale. Son misiones que son facilitas. Son bastantes las misiones secundarias. Por lo menos del planeta Vegetta. No sé si habrá alguna más. Por ahí. Vamos a ir despacito con el DLC disfrutándolo. Disfrutando de la aventura. Para que veáis los vídeos. Para que os podáis suscribir. Para que le podáis dar al botón de like. Y vamos a ir disfrutando un poquito. De este... Fantástico videojuego. Como es el Dragon Ball Z Kakarot. Y en versión de PS5. Que es, pues como ya digo... Espectacular. Este juego es una pasada. Es una obra de arte. Es una obra maestra. Yo lo digo. Es una obra maestra. Y como obra maestra... Hay que disfrutarla. O sea, es decir... Esto hay que disfrutarlo. Y hay que vivir la aventura de Dragon Ball Z Kakarot. Jugar las misiones. Mirar los trailers. Mirar los tutoriales. Mirarlo todo. Porque... Merece... Muchísimo, muchísimo la pena. De verdad. Este videojuego. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y más con los DLCs y todo lo que están haciendo. A mí me parece espectacular. Me parece... Tremendamente espectacular. Vamos a ver si podemos pescar los peces. Cuesta un poco. Vale. Pues tampoco. No os lo voy a engañar. Vale. Pero no me sale el pez de ojos. Pensaba que iba a ser algo diferente, pero no. Tenemos que pescar el pez. Y ya pescando el pez... Yo creo que la misión ya la completamos, ¿eh? Creo que la completamos. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar el cebo. Vale. Pez gigante de ojos saltones. Es que tiene que venir algo rápido. Vale. A lo mejor está aquí. Puede ser. No. Bueno, hay que seguir pescando. Hay que seguir pescando, gente. A ver si no va a estar aquí. A ver si no va a estar aquí. Y estoy aquí pescando... Como tonto. Voy a mirarlo, ¿eh? Voy a mirarlo, gente. Vale, chicos. Ya lo tenemos. Informa Shugesh. Nada. Era pescando aquí. O sea... Sin más. Era pescando aquí. Lo que pasa es que los dos peces estos... Me han durado 800 años. Pero bueno. Se pescan bien. Los tenemos aquí. Mirad lo que pescado. Madre mía. Vale. Vaya tela. Cómo están las cosas, ¿eh? Se cobran el pescado. Se cobran el pescado. Estaba perfecto. Vale. Van a hablar de planeta canasha y de ir a... Hostia, un sebo man. Vamos a matarlos, ¿no? Bueno, pues me los cargo enseguida, ¿eh? Los sebo manes. Además verdes. Les cuesta a esos sebo manes reventarlos. Vale. Uno menos. Vale. 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 Voy a por el siguiente Creo que ya estaría con el siguiente Vale Bueno, misiones secundarias Bastante buenas No son muy largas Pero son misiones secundarias que están bastante bien Oye, para subir de nivel Y todo eso Está muy bien, todos derrotados Vale Le han estado observando Hostia Pues sigue, sigue, sigue la misión Pues este gameplay va a ser largo Este gameplay lo vais a tener bastante Bastante, bastante largo, eh, gente Bastante, bastante largo ¿Quién es este? ¿Una copia guardada de Vegetta? Vale El robot está buscando algo Pero no se sabe el qué Está Bardock un poco mosqueado Vale Está un poquito mosqueado Bardock Pero bueno, Bardock No pasa nada Es lo que hay No creo que te pase nada Con el robot Conseguido pillarlo Averiguaré que está detrás Y por qué Ostras Ostras Vale, voy a intentar derrotarlo Voy a intentar derrotarlo Vale Vale Vale, me están dando Me están dando Fuera A ver este guerrero del espacio ¿Qué me está haciendo este guerrero del espacio? Lo voy a derrotar Vale Está al 22 Pero nosotros estamos al 24 Y no tenemos casi apenas Habilidades buenas, eh No tenemos habilidades buenas Vale Vale Reventado No tenemos habilidades muy buenas Pero por lo menos hemos salido del paso, eh Con una A Bueno Deberíamos subir ya de nivel Pero bueno No sube el personaje Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Madre mía Me has dejado destrozadas Pertenece al ejército de Freezer, eh Ojo, cuidado Madre mía Madre mía Increíble este DLC, eh Vale Vale, misión del planeta Kanasha Bueno, para ir a secundaria Para ir al planeta Kanasha Antes Completada Vale Misión completada Vale, gente Pues aquí Tenemos dos, eh Dos cositas más Tenemos una misión secundaria más Vale Que haremos en el, eh Supongo, siguiente episodio Porque Este ya se nos va a hacer un poquito largo Ya media hora Está bastante bien Pero estas son más o menos Las misiones secundarias Del DLC de Dragon Ball Z Kakarot Tenemos a Jace ahí, eh Que quiero verlo Pero bueno Ya lo haremos en el siguiente episodio Y lo combinaremos con la historia Vale, estas son las cinco Digo cuatro Digo cinco Porque esta La cuento Pero hemos hecho cuatro Misiones secundarias De Dragon Ball Z Kakarot El DLC de Bardock Espero que os haya gustado el vídeo Lo tendréis aquí en el canal secundario Darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en un siguiente vídeo Chicos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!